Una declaración pública respaldando al pescador José Asencio Díaz, que se mantiene en huelga de hambre desde hace 22 días, emitieron este jueves el Partido Ecologista Verde y el Movimiento Social Progresista. El presidente de la colectividad, Luis Alberto Gómez, leyó el documento en el que se hace mención a la huelga, pero también a algunos puntos que a juicio de ambos referentes amenazan seriamente la sustentabilidad de la pesca artesanal e industrial del país. Solicitamos en forma imperiosa que se establezca un diálogo entre el ministro de Economía, Pablo Longueira, y el pescador, a medida que, de acuerdo a lo declarado por don José Asencio, detendría la huelga de hambre, la huelga seca. La verdad es que la situación del pescador en este momento es muy delicada y es importante, incluso, aunque pare la huelga seca, la verdad es que se ha descompuesto bastante, por lo tanto, incluso la huelga de hambre ya empieza a ser riesgosa para la salud de este pescador. Que tanto el gobierno como los parlamentarios reconsideren el grave error que significaría entregar en su totalidad y a perpetuidad privada o parte importante de los recursos hidrobiológicos, a través de la generación de las licencias transables de pesca, en desmedro de todo el pueblo de Chile. Consideramos que en este punto los parlamentarios y el gobierno tienen que hacer una discusión general e informarle al pueblo de Chile de lo que se está entregando y lo que estamos perdiendo cada uno de nosotros. Primero, que estas licencias transables de pesca no asegurarán un equitativo disfrute de los beneficios de los recursos hidrobiológicos y, por el contrario, generarán un inetable mercado especulativo y monopolizable, ya que estas son transferibles, transables, transmisibles y susceptibles a todo negocio jurídico. La verdad que aquí perderíamos absolutamente cualquier posibilidad de poder afectar a los chilenos en el valor de estos recursos y pasarían a ser un recurso especulativo más, que puede ser transado en la bolsa y eso lo que hemos visto incluso en otro tipo de alimentos es que ha aumentado su costo, que es lo que estamos sufriendo hoy en día. Ya no es solamente por el tema del cambio climático que están subiendo el costo de los alimentos, sino que por la especulación de algunos pocos que están haciendo hoy día los alimentos en el mercado. Luego de la conferencia de prensa, los dirigentes de ambas organizaciones se trasladaron hasta la sala contigua a la Catedral de Coyhaique para brindarle su respaldo al pescador José Asencio Díaz.